Javín, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Jonathan. Efectivamente, ahí pueden observar ya a esta delegación de estudiantes porque hoy el milagro, el centro poblado de Huanchaco, está cumpliendo 41 años de creación política y justamente me encuentro aquí con el alcalde, José Antonio Ponce Cueva, para que nos explique en mayores detalles ¿Cómo llega este aniversario, este centro poblado, que es el segundo, creo que es más poblado de acá de la provincia de Trujillo, alcalde? Sí, muy buenos días con todos los vecinos del milagro de la provincia de Trujillo. Sí, bien, es nuestro 41 aniversario que justamente coincide con el día de los docentes, nuestros profesores, ¿no? Saludar a todos los vecinos y, bueno, cumpliendo también ciertas cosas básicas, tomando en consideración que la cuarta ola se acerca, que estamos todavía en el tema de la pandemia, así que hemos creído conveniente tratar de que sea un foro un poco limitado la participación de algunos centros educativos, ¿no? Efectivamente, alcalde. Todo es alegría, pero bueno, hemos sido testigos que últimamente la población acá del centro poblado, el milagro, está siendo afectado uno por el humo y también por el botadero, que todavía sigue siendo un dolor de cabeza e incluso ha habido ya mesas de trabajo para tratar de solucionar esta problemática. Ahora, ¿cómo están? Bien, yo he asumido el primero de junio, he asumido funciones como alcalde y a la semana he viajado a Lima a hablar con el congresista Víctor Flores, que fue quien presentó el proyecto para declarar de interés el tema de la limpieza y el botadero por la problemática que esto acarrea. Del mismo modo, tenemos problemas en paralelo, como son el tema de la contaminación que genera este tema del grupo empresarial de los carboneros. En ambas de las cosas estamos trabajando. Mírenme, el proyecto está en el Minam con respecto a una transferencia de 77 millones para la provincia de Trujillo, para luego trasladar este botadero y hacerlo en el terreno que está destinado. Entonces, estamos nosotros detrás de ese proyecto para que se vaya a concretizar siempre con la participación de los pobladores del milagro, que son los directamente afectados. Hemos enviado documentos a los distritos que exhorten a los conductores para que no los vehículos no se den bien a otro lugar que no sea el botadero. Estamos accionando del mismo modo y hemos conversado con los carboneros para que puedan trasladar la ruta y no pasar por la zona urbana. Entonces, estamos trabajando en esa problemática que de alguna manera hace sentir un poco descontento a los pobladores del milagro, pero estamos trabajando en eso. Gracias, alcalde, y felicitaciones por intermedio de usted a todos los pobladores del centro poblado del milagro. Reiteramos que está aquí en el distrito de Huanchaco, bueno, es el segundo más poblado de la provincia, ¿no? A ver, vamos a conversar. Señora, ¿qué tal? Envío para Sol TV. También acá usted vive en el milagro. Está ahí García Pérez, alcalde de Huanchaco. ¿Qué tal? Coméntenme, por ejemplo, qué problemas son los que tienen que atenderse, solucionarse. Creo que urgente es la contaminación que se está dando. La contaminación es el primer punto, creo. ¿Esa contaminación cómo les afecta? Demasiado, demasiado, y todos los días. ¿Y cuándo se termine? A las autoridades en este aniversario, ojalá que les tomen en cuenta. Sí, sí, claro que sí. Eso esperamos. Igualmente, al señor Jorge Provinio Nácero, el señor de la municipalidad Provincial de Trujillo, autoridad. Somos presidente del comité de los huertos, sector 7, el milagro. Estamos celebrando aquí el 41 aniversario del pueblo. Hay alegría, pero como decíamos, hay también problemas que atender en cuanto a la contaminación. Claro. En el cuarto, por ejemplo, ¿qué problemas hay? Hay que ser condescendientes y hay que resolver los problemas como se van presentando, de igual manera las pandemias y las diferentes circunstancias políticas que estamos viviendo. Y hagámoslo también una alegría, no solamente tristeza, que es la que nos está acompañando. Adelante. Gracias. Muy amable. Bueno, escuchamos entonces también algunas autoridades vecinales y también pobladores de que el principal problema que les aqueja actualmente al centro poblado es la contaminación, ¿no? Bueno, nosotros también hemos sido testigos a veces de la intensa humareda de que salen de algunos, algunos dicen que están quemando llantas, en fin. Pero también otro problema es el botadero, que está ubicado de acá más o menos a unas 20 cuadras de la Plaza de Armas del Centro Poblado El Milagro, que tiene alrededor de 60.000 habitantes. Esta es la información que tenemos. Bueno, felicitaciones a todos ellos, pero ojalá que también esas demandas sean atendidas. Somos Sol TV, siempre primeros en la información regional. Perfecto, Javi. Muchas gracias por la información. 9.55 de la mañana. Centro Poblado.